Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos bailando. Vamos bailando. Vamos disfrutando. Que se vea que estamos contentos. Mi gente hermosa de Santa María, Zacatepec, Oaxaca. Salve pues que tenemos por ahí maestro Miguel Camero para esta gente bella que ya se está poniendo el ambiente. Vamos bailando. Vamos bailando. Vamos bailando. Hay que invitar a bailar a todos los que están sentaditos. Vamos bailando. No es de todos los días. No es de todos los días. Es decir que vamos a bailar. Vamos a gozar. Esta noche saque a bailar a la amiga, al amigo, a la tía, al tío, al papá, a la mamá. Y si viene la abuelita también saque a bailar para que reparta los terrenos ahora en Navidad. Ándale pues. Hay que salir a bailar. Hablo con esto. Se llama el coco. Que contrapasa. Número 17 de acia. Con metos sin calor. Que contrapasa. La fiesta deami contra el mar. Tien. Con metos sin calor. Open nuestro conoce. Será una cero. Hay que salir a salir de la naturaleza para Billboard. y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡No se vayan porque sigue sigue, gracias! Y esto no se acaba, sigue, sigue! Muchísimas gracias! ¿Tienen otra? ¿No se escucha? ¿Tienen otra? ¿Qué quieren chilenas que están corriendo en el estómico? A ver, ¿tienen otra? ¿Qué quieren con el corriente chilenas? Yo tampoco lo había visto No te preocupes, yo ahorita me voy a abrir camino ahorita abajo, no te preocupes, ni te voy a avisar ¿Chilenas? ¿Qué quieren? Llevo la ventaja, llevo la ventaja Llevo la ventaja porque ya... Unas llaves con un chalero de alarma, hay 200 varos que nadie ha encontrado La ventaja que no ha habido el globo De un sur a sur Hay 200 varos que nadie ha encontrado esa llave No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Pero cuando uno no me dan ni agua, pues las 5 horas se nos caen Nada compagamando ¿Ah? ¿Dónde tú? Así es, nada pues Las chilenitas Chilenitas ¡Vámonos, Fernando! ¡Vámonos, Fernando! ¡Vámonos, Fernando! ¡Vámonos, Fernando! ¡Vámonos, Fernando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!